Salen el sol y llora por un amor que no comprende Pera, tan solo pera, me ha dejado tu querer Pera, tan solo pera, me ha dejado tu Yo soy un día, me voy vacía Ven al cielo, yo te espero y muy juntos allá viviremos Ven al cielo, yo te espero y muy juntos allá viviremos Claro que sí, vamos a seguir haciendo nuestras canciones para que tal mundo siga bailando, bailando Ahora viene el ritmo extraordinario siempre de la nueva, nueva crema A tomar, ahora, así, bailando Qué rico sabor de la nueva crema, crema, crema Santamari Y para el a dos Don María Un saludo a la gente de Comas Salen el sol Por las mañanas Por las mañanas Mirense una ventana Mirense una ventana Mirense una ventana Mirense una ventana Sufrir Y llorar Amor De lo que comprende Pera, tan solo pera, me ha dejado tu querer Pera, tan solo pera, me ha dejado tu amor Dice algún día, me voy al bañanas Ven al cielo, yo te espero Y muy juntos, ayer viviremos En el cielo, yo te espero Y muy juntos, ayer viviremos Vamos a bailar, ahí, ahí Hay que moverse Moviéndose, moviéndose, bailando Después vienen los saludos Vayan bailando Así, cansado ¡Ay que rico! ¡Fuegase, fuegase, 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 fuegase! Aún están las caderas de las chicas Esas caderonas poderosas Así como las terribles claves ¡Salsa! ¡Buele mijador! ¡Eso! ¡Salsita, ahí, salsita! ¡Fuegase! 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 ¡Y siga moviéndola! ¡Este es el sabor de la nueva extrema! ¡Feliz aniversario! ¡Sombra azul! ¡Primer año! ¡Feliz honor! Un saludo para Rocío, por parte de Dani, con bastante cariño. ¡Oye, Marcos! ¡Marcos! ¡Marcos! ¡Me tengo ahorita para ti, Jorge Vea! ¡Para Marcos! ¡Tú no cambiarás! ¡Tú no cambiarás! ¡Tú no cambiarás! ¡Tú no cambiarás!